El general de brigada Quino Reynoso Roble, comandante de la policía en la regional nordeste, dijo que esa entidad trabaja para controlar los robos, asaltos y la delincuencia en sentido general. Pero el Estado también tiene algo, que es que para poder suplir las diferentes proporciones que piden y exigen las comunidades, como carretera, escuela, salud, educación, tiene que hacer impréditos. Y los impréditos que hace el gobierno es a través de lo que tiene. Entonces por eso el gobierno tiene que proteger sus propiedades y para eso estamos nosotros las autoridades para garantizar la vida, las propiedades públicas y privadas. En Cámara, Samuel Chagui. Para Arco Noticias, Miguel Montilla.